Va quedando poquito y aquí nos encontramos en las puertas del santuario, esa puerta que a las seis de la tarde, el día ocho, va a ver salir a nuestra patrona, a nuestra querida Virgen de Regla, que para eso, bueno, pues hemos venido hoy a dialogar con el encargado de ser sus manos y sus ojos en las calles de Chipiona, el capataz de la Virgen de Regla, nuestro amigo Juan Pedro Zarazaga. Juan Pedro, muy buenas. Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? Y hemos traído también al más joven, que además se va a estrenar este año, debajo del paso de la Virgen de Regla. Que es el amigo Alejandro Jurado. Alejandro, muy buenas. Buenas, Juan Carlos. 18 años, ¿no? 18 años. Ya por fin puede. Sí, hombre, es la edad mínima que está prevista poderse meter debajo de los pasos, pues como hemos comentado en otras ocasiones y eso, el tema de los seguros y demás, todo lo que sea la edad mínima de 18 años se echan afuera en caso de cualquier problema que pudiera haber. Bueno, ahora nos contará Alejandro cómo está de nervioso de cara a estar ahí debajo metido. Y él tiene experiencia ya en otros pasos, pero bueno, lo iremos viendo. Antes que nada, ¿cómo han ido esos ensayos? Genial, Juan, genial. Las expectativas que había se han cumplido con Crece. Las cuadrillas han trabajado magníficamente. Yo digo, había unas expectativas altas, pero cada año se va formando esa unión que se está creando ahí debajo de las trabajaderas y eso pues se manifiesta después en el trabajo que han hecho. Lo que ha sido la puntualidad a la hora de venir a los ensayos y bueno, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, la ilusión y las ganas que le siguen poniendo un año más para sacar a la Virgen. Ha tenido que ser difícil seleccionarnos porque habrá habido una convocatoria inicial con muchísima gente, ¿no? Sinceramente sí, sinceramente sí. Fue una convocatoria que ha sido este año también bastante amplia. Solamente hubieron dos huecos, uno en la baja, que fue donde entró aquí el amigo Alejandro y otro en la cuadrilla alta. Y bueno, yo siempre, como digo, soy un instrumento más de la Virgen. Me debo a ella y estoy seguro que las dos personas que entran no son las que ella ha querido. Ya está el paso, ya está el trono ahí, en el bajo, la Virgen ha bajado al prefiterio. Y ahora, hay este año una novedad que nos comentaba el rector del santuario, que es que se va a poner, no se sabe si en el centro de lo que es el templo o donde está actualmente, para, creo que era el día 6, ¿no? El 5. El 5, el día 4 por la noche. Bueno, en primer lugar agradecerles de aquí a la comunidad el detallazo que va a tener con... Bueno, en primer lugar vamos a ser un poco con nosotros porque, bueno, nos va a dar la oportunidad de un par de veces más podernos poner delante y debajo de la Virgen. Y después, bueno, pues con los feligreses, ¿no? Con los devotos de la Virgen que la van a poder tener ahí debajito el día 5, ¿vale? El día 4 por la noche viene una cuadrilla para darle participación a las dos cuadrillas, una vendrá por la noche para bajarla del prefiterio y el día 5, pues vendrá otra más o menos a media tarde para que la subamos para arriba y esté dispuesta ahí para el resto de la novena. Bueno, eso es una novedad que van a agradecer los fieles, como bien has dicho, porque la vamos a tener muy cerquita, ¿no? ¿Sabes más o menos ya a qué altura se va a disponer? Porque claro, si se baja del prefiterio, ¿va a ser justo debajo o va a ser en el centro del templo entre las dos? Sí, bueno, creo, ya me lo confirmará la comunidad, que es a la que me debo, pero creo que se pondrá más o menos en el centro de la nave central, valga la redundancia, para que todos los fieles que vengan puedan rodearla y puedan verla desde todas las perspectivas, que lo mismo el día 8 por la aglomeración de personas y demás, pues le puedan perder esa visión. Ahí la tendrán, si Dios quiere, en el centro de la nave y podrán rezarle, podrán verla desde todas las perspectivas posibles. Bueno, el día 5, a primeras horas, ¿no? Después supongo de que vosotros ya hayáis cumplido con esa bajada y subida, pues prácticamente casi que al cerrar las puertas del santuario, ¿no? Sí, la idea es esa. La idea es que por la mañana, cuando se abran las puertas del santuario, pues la Virgen está ya ahí en la nave central y una vez que cierran a medio día, pues nosotros estaremos por aquí 3 y media, 4, para hacer lo que es la subida de nuevo al prefiterio y, como decía antes, esté dispuesta para el resto de la novena, que esté ya en el prefiterio, hasta, si Dios quiere, ya el día 8, que ya salga a las calles. Bueno, todo controlado de cara el día 8, ¿no? Nos decía también el rector que quiere que este año esté la Virgen a las 6 en la puerta. Sí, es la idea también que tenemos porque, bueno, todas las cosas en la vida se van avanzando, se van mejorando y hemos entendido que, bueno, o ha entendido la comunidad y la comunidad nos la traslada a nosotros, que si salimos antes a la calle, que es la hora prevista, pues después la Virgen no tiene que ir en algunos tramos, que también me lo comentaba tú en otras entrevistas, en el que en algunos tramos teníamos que avanzarle un poquito más, así cogeremos un son, un ritmo constante y la Virgen podrá ir mucho más paraíta, mucho más paraíta en lo que es el caminar, no tiene que avanzarle mucho, el andácerá como el de siempre, fina, elegante, siempre al frente y así pues la gente tendrá más tiempo lo que es la Virgen en la calle y le podrán disfrutar más tranquila. Los nervios siempre son los mismos, ¿no, Juan Pedro? A pesar de ya, bueno, que tú tienes una experiencia, ¿no? Pero ese día cuando llegas, pues ¿cómo lo vives tú ese día? Bueno, más que nervios la responsabilidad, yo como siempre digo, ponerte en torno o cerca de la Virgen es lo más parecido a estar en la gloria, yo me pongo en sus manos y yo sé que con ella nunca pasa nada, ni a los costaleros que son los que la portan, ni en la calle pasa absolutamente nada seguro, con lo cual en ese aspecto voy tranquilo. Más que nada sí la responsabilidad porque es la devoción de muchísimas personas las que se ponen en la calle y bueno, siempre intentamos de hacerlo lo mejor posible para eso, para no defraudar a todas las personas que vienen con tanta devoción y con tanta fe a ver a Virgen. Y yo pues siempre igual, yo sí, el día que pierdas esa cosita de que te va llegando solamente los previos de sacar a la Virgen ya no solamente el día 8, sino los previos de empezar con los ensayos y eso, será el momento de tener que decir que no vengo más. Pero bueno, la Virgen para mí, como digo siempre, es mi madre del cielo, es mi protección, mi guía, mi todo y con ella seguro que nunca perderé esto. ¿Cómo convocas tú a la cuadrilla ese día? Pues bueno, el modus digamos es el mismo, yo siempre mando un difundido y bueno, ya desde primera hora de la mañana pues se le empieza a meter esa cosita que no le hace falta porque los chavales, como te comenté anteriormente, los ensayos y demás vienen con toda la ilusión del mundo, con todo el cariño del mundo, con todas las ganas del mundo y solamente, bueno, hacerle entender, bueno, de la responsabilidad que ese día, valga la redundancia, tenemos que es un día grande, que es el día más grande de Chipiona y que bueno, son muchas las personas que vienen a ver a la Virgen con muchísima devoción, con muchísima fe y es la responsabilidad que yo me encargo, digamos, de hacerle ver por lo demás, lo tengo muy fácil. ¿Se ayunáis juntos o almorzáis juntos o algo? No, en principio lo que venimos es desde por la mañana, venimos a lo que es a descentar el santuario, ponemos las rampas, tarimas y todo el tema ese, escuchamos la función prácticamente a todo el mundo junto porque hay personas que también trabajan y demás, pero bueno, sí, desde por la mañana estamos juntos, pero lo que es comer y desayunar y eso es un proyecto que tenemos ahí para probarlo a retomar porque en su momento es así, pero bueno, poco a poco, es una cosa que poco a poco vamos haciendo. Llevo nombrado como cabata de la Virgen cinco años, ha habido dos de parón por el tema de la pandemia, entonces poquito a poco estamos ahí retomando todas las cosas que creemos oportunas, pero bueno, allí sin ir más lejos que tuvimos la muda, pues una vez que terminamos la muda tuvimos un retito de convivencia en el que cenamos juntos y demás, entonces yo te digo, poco a poco estamos intentando de incluir eso en lo que es la vida de la cuadrilla, pero bueno, formando familia. Formando familia, formando familia. Bueno, y después el posterior, el posterior que es el besamano y volver la Virgen de nuevo al Camerín, en fin, todas esas cosas también las tenéis claras. Ellos saben que el trabajo comienza el primer día de ensayo y termina una vez que la Virgen quede de nuevo en el altar puesto, porque el día del besamano también se hacen unos turnos en los que hay entre dos y cuatro costaleros para controlar, digamos, el acceso al santuario, las personas que vienen impedidas poderle acercar a la Virgen, es decir, que también tenemos trabajo nosotros aquí. Por la mañana que se monta el besamano, la muda del paso que se coge una vez que ya está desmontado y se lleva de nuevo a su sitio, es decir, que el trabajo nuestro empieza los previos a los ensayos y demás y termina siempre el día nueve por la noche. Pues nada, que vaya todo muy bien. Vamos a ver qué nos cuenta el joven y prometedor costalero Alejandro Jurado. Alejandro, para ti, tú has sacado otros pasos, no, cuéntame antes. Sí, yo ya tengo experiencia, he sacado el Cristo, Virgen del Carmen, el Corpus, también muchos pasos en Chipiona, los dolores, la piedad, entonces tengo experiencia, pero es mi primer año en regla y una responsabilidad muy grande, como ha dicho Juan Pedro, con 18 años, la verdad es que para mí es un privilegio y un sueño. Vas a tener a tu padre muy cerca, ¿no? Muy cerca, ya siempre lo he tenido cerca desde pequeño, también abajo, y ahora él está afuera y disfrutarlo como siempre, ahora de diferente manera, pero disfrutarla como todos los años. Tenemos que decir que tu padre cumple la función también en el paso. Mi padre es capataz, segundo capataz, acompañando a Juanpe, y él siempre está donde la Virgen lo pone, pues ahí está, y yo la verdad es que sigo su ejemplo, como siempre, como siempre digo, y desde pequeño me fijo en él, me fijo en todos los costaleros antiguos, también Juanpe, que también ha estado formando parte de la cuadrilla, siempre me he fijado en ellos y ahora para mí es un sueño, porque los veo cerca, comparto con ellos, y sobre todo aprendo porque para mí son los mejores. Sí, lo ha sido un año muy especial para ti, imagínate para tu padre saber que sus manos de su hijo están ahí, ahí en su hombro. Oye, ¿tú cómo te planteas ese día? ¿Qué vas a hacer? ¿Los nervios los tienes ya apaciguados o no? Los nervios siempre están, Juan Carlos, y ese día sobre todo que voy a poder estar debajo de ella, la verdad es que va a ser muy especial, va a ser diferente. ¿Va a mí la noche anterior o no? Hombre, habrá que estar bien, habrá que estar 100% para ella siempre, y yo voy a intentar darlo lo máximo posible, aportar mi grano de arena, igual que cada uno de los compañeros tienen que aportar su pequeño grano para que todo salga bien, y eso es lo que esperamos todo el mundo, que la Virgen salga bien, que todo el mundo disfrute, y que todo el mundo le pida sus necesidades a ella. Bueno, tú se lo vas a pedir muy cerquita porque la vas a tener ahí, lo has hecho también, bueno, durante otros años desde fuera, ahora lo vas a hacer desde dentro, yo creo que el objetivo más grande que tú te has marcado en tu vida, como buen cofrade, era llevar a la Virgen de Regla, que es lo más grande que tenemos, ¿no? O sea, que ya objetivo más que cumplido cuando pase este año. ¿Cómo lo vas a celebrar después? Bueno, pues con mi familia, y sobre todo con la cuadrilla después, si hay convivencia, si no, lo que haya siempre con la cuadrilla, y con mi familia, que es la que siempre ha estado, mis padres, la gente, mis abuelos, la verdad es que... ¿Los ensayos te han ido bien a ti también? Los ensayos bien, de menos a más, y acostumbrándote también al paso, a las sensaciones, y poco a poco. ¿Eres un ejemplo para los jóvenes? Yo sé que nos faltan en Chipiona, ¿verdad? Que desgraciadamente muchos se quedan fuera porque las cuadrillas son de lo que son, ¿no? Son 40, creo, ¿no? 50, 50, 25 y 25. 50. En los años los dos han entrado, son los dos también de Chipiona. Bueno, pues que tengan paciencia, ¿no? Es lo que les recomendamos, porque tú lo has tenido hasta cumplir los 18. Poco a poco y siempre, yo como siempre digo, aquí hay que venir y siempre probar y confiar en ella, que es la que pone a todo el mundo en su sitio y es la que decide. Y que la Virgen está todo el año, ¿eh? Que no solo el 8, ¿verdad? Correcto. Lo que pasa es que el 8 es el día que la paseamos por las calles, que es lo más grande, pero que se acerquen a ella también a lo largo del año, ¿verdad? La Virgen siempre está el resto del año y, como tú bien has dicho, y no es solo ese día, sino el resto del año que el santuario tiene las puertas abiertas siempre a todo el mundo y todo el mundo es bienvenido aquí y puede acercarse a colaborar también en diferentes formas y tiene diferentes formas para todo el mundo y diferentes ámbitos. Bueno, oye, pues enhorabuena, que lo disfrutes muchísimo, que es lo principal y ya nos contarás el año que viene qué tal la experiencia. Muchas gracias, Juan Carlos. Enhorabuena. Bueno, pues Juan P., con juventud así, da gusto, ¿verdad? Hombre, sinceramente. ¿Qué nota le ponemos? En los ensayos le vamos a poner un 8 alto, un 8 alto. ¿Plutable? No, pero sí, bueno, es lo que él ha dicho, la cuadrilla han trabajado de una forma magnífica y, bueno, es lo que él también dice, son formas de trabajar diferentes, son pasos también diferentes. Este, en especial, es un paso que es pequeñito, que es complicado, que a la hora de trabajar se va muy juntito. Yo también, cada capatá tenemos una forma de enfocar lo que es la forma de andar y demás a la Virgen en la calle. Entonces, bueno, todo eso tienen que asimilarlo. De ahí que decía anteriormente que no es un trabajo de un año. Tú un año no puedes coger y cambiarlo por completo todo. Entonces, con el tiempo, pues, se va trabajando y van ellos, interiorizando y asimilando cuáles son los conceptos que queremos. Pero, bueno, él lo ha tenido fácil porque él lleva con nosotros desde pequeñito. Yo, a mí me da mucha emoción porque lo recuerdo cuando venía con su padre, que era muy pequeñito, incluso se metía con nosotros debajo del paso cuando el padre y yo íbamos juntos debajo del paso. Y, bueno, poderlo este año incluso llamar debajo del paso, pues, para mí, si Dios quiere, será una sensación única y muy especial. También muy especial. Bueno, pues, ojalá haga un día como el que está haciendo hoy. Eso sería magnífico, digo, por ellos, ¿no? También que no haga demasiado calor, que eso también influye. Pero, bueno, ellos están preparados también para cualquier cosa. De sobra con la Virgen. Ellos saben que no hay ningún tipo de problema. La Virgen, seguro, ahí no pasa absolutamente nada. Cuando te metes ahí debajo de la Virgen o los que vamos en torno a la Virgen, se hace como una burbuja en la que el tiempo se para. Y cuando te das cuenta, pues, estará la Virgen de Nuevo aquí. Y yo estoy seguro que la Virgen ese día nos regalará un día maravilloso, esplendoroso. Y solamente cuando salga por ahí, por la calle, pues, ya resplandecerá todo ese bien entero. Pues, enhorabuena a todos los costaleros que, en esta ocasión, bueno, han hecho también su trabajo previo, como es habitual. Enhorabuena al Capatá, a tu madre también, por supuesto, y a ti, que te vas a estrenar y que sea por muchos años más, que nosotros lo veamos y lo contemos aquí en la RTM. Muchas gracias. A ustedes siempre, Juan.